¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legionarios con Ursi, Lamaos, Martin y John. Saluden chicos. ¡Hola! Vale, estamos a través de Discord chicos, así que sus audios se van a escuchar cortados al inicio de las frases, así que no pasa nada. Tuve un pequeñísimo problema al empezar, disculpen si empiezo hablando yo, eh. Tuve un pequeñísimo problema al empezar y es que me radiaron la casa porque te quitaron la residencia de 40x40. Yo estaba pasando las cosas aquí y resulta que ahora me faltan la mitad de los minerales especiales y todos los minerales de Minecraft Vanilla. Y muchas otras cosas más, pero creo que he podido rescatar lo menos importante. Así que chicos, ¿nos vamos a mina? Dale. John, tú vas a ser el dios aquí presente, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sí. Listo. Está armado. Entre las cosas que me está poniendo Junko y las que me ponen ustedes, está muy bonito, ¿saben? Sí, está quedando un episodio donde no salga con un hijo de aquí, macho. ¿Alguno tiene alguna idea de alguna mina que no me crasee? Creo que yo. Ah, por cierto, sigo dentro del servidor con el Taumatic Horizons puesto, ¿sabes? Ah, ¿te puede crashear si te encuentras? Sí, es de una mina de la Mau. Le espero un minutito, así le paso un poco de exploración, que mi mapa está hecho una mugre. Por cierto, ¿esta casa de quién es? Oh, pero qué bonita casa. Creo que esta estaba antes, porque chicos, yo no estuve podiendo entrar después de un tiempo. A ver, voy a ver, ¿sabes qué me eche? ¿No me eche? Ah, vale. Sebas Proc. Do 20. ¿Bastante bien? Qué lindo. ¿Cómo? Tengo mina. ¿Te pegan o qué? Ah, John, ¿tú ya encontraste mina? Sí. JHO. Parra. Vale. Shondaton, ahí está La mano se está enojada por contigo Ojo, se viene Esto va a estar bueno, chicos ¿Dónde está la mina? ¡Qué lindo! Si te puse feliz cumple Día de primer año y más ¡Ostras! Avisa, mamón, que casi me doy un infarto ¡No! Bueno, casi un pato Bueno Sí, chicos Antes de bajar ahí abajo Les aseguro que es una buena opción ¿Alguien tiene antrochas? Tengo visión de la rama ¡Ay, qué bien! Ojo, se viene Le acaba de poner Junjo ¿Por qué no se tiene esta cosa? ¿Hay lag? Sí, sí, hay un poquito de lag A ver ¿Qué tienes para mí? ¡Un relito! Tiré el anillo ¿Qué anillo? ¿No me diste nada? Lo bajan Ahora bajamos, Martín Toma A ver A ver Tira Los minerales se los dejo a la mano Ah, ahí está ¿Qué se salió? ¡Ah! ¡Ah! Jodos en rica oficio nocturna De la actual indigens Me parece conocida esta cosa Creo que la vi hoy En un episodio de Alien Pero no me acuerdo De quién Vale Esto no va aquí ¿Cuál? Comida Ah, ahí funciona Comida ¿Dónde estás? Yo tengo Acá abajo Vale, antes de hacer esto Voy por un cubo de agua Vale, para que aseguro Si igual me voy a caer Un corazón Mira lo que me encontré Estoy en eso Espera un minutito Igual Antes de bajar Me quedo con esto Ahí está No sé cómo creció esto En hielo Pero no Llevo un cubo de agua Bajo la mano Ya bajé yo, eh Estoy aquí con ustedes Solo que todavía no me ven Me están pegando unas Los bichos Te van a matar ¿Cómo? ¿Tienes corazones? Es un amado ¿Cómo? ¿Lo ven en el nicho este? ¿Qué? ¿Tienes corazones? ¿Tienes corazones? No, corazones Yo encima no ¿Lol? ¿Qué lag? ¿Tienes la vida normal? ¿Sí? No, no tengo corazones de más Martin A ver, que no pude jugar de los craseos que me pegaba Últimamente Últimamente ¿Cómo es? ¿Cómo Martín? ¿A ver qué? Se los escucha raro ¿Qué es esto? Muerte ¿Y para qué me... ¿Para qué me diste un cubo de agua? Tengo una armadura camuflada Vale, por lo menos hierro ya tengo Ahora falta todo lo demás Hola señor zombie Hola señor zombie Qué linda bienvenida señor zombie ¿Cómo? Espera que voy a quitarme el audio del juego Porque se traba con su habla Ahí estamos ¿Pueden hablar ya? ¿Alguien me echó una mano? Me quedé bugueado ¿Dónde te quedaste bugueado? Menudo agazo Además coge obsidi... ¿Eh? ¿Puedo salir? ¿De qué te quedaste bugueado? ¿Puedo salir de aquí? ¿Puedo salir de aquí? Dios mío ¿Y qué están...? ¿Ahí está? Voy, voy Ahí está Creo que ya Te vas a ahogar Vale Vamos, esa armadura es mejor que la de mi amor Eh, la que tengo yo sí Aunque la de esmeralda es mejor que esta Joder mijo Ok Eh, voy a tirar esto Esto, esto Hay dos armaduras, no Hay una que es de esmeralda y otra que es de esmeralda Eh, el de crystal esmeralda es mejor que la de esmeralda Y la de diamon crystal es mejor que la de esmeralda pero del otro modo Yo me hice la de... La de... Soy de lava Tú, tú te hiciste una siestita Es de lava Ustedes en qué andan? Ustedes en qué andan? Uy, mira, obsidiana ¿Qué pasó? Sí, que están así Sí, que están así Los, la voz atrás de ti Ustedes tienen que tener en cuenta que yo en este preciso instante en el Minecraft no tengo Un poco sonido para poder escucharlos a ustedes Porque si no, entre los sonidos del Minecraft y que el Discord anda medio parejo para la izquierda No, ostras Le tendrían que poner este mod ¿Qué? ¿Qué prefiero el Skype? Bueno Sí, sigue Tú sigue Medio parejo para la derecha Ostras ¿Sabes que hay veces que prefiero el Skype que el Discord? ¿No? Sí Por algo Por algo me suena a esa frase, ¿sabes? Tenía una pequeña sensación Que viene la emoción Que no puedes presentir Que tú puedes sufrir Igual que sufro yo No me he matado ¿Qué? Estamos atrás Sí, sí Yo se los dejo a ustedes muchachos Mientras que no, parezco un Wither Todo bien ¿Quién es Mob? ¿Hola? ¿Una señora fea? ¿Carmen de Marenas? Vale Lo reviento de tres golpes Bueno Sí Y la sacas y ¿dónde la pones? Y él me revienta de una explosión Bueno Sí Si no tienes cuidado, hijo mío No es que me entiendo desarmó Protege muy bien de todo Pero de las explosiones me mata ¿Qué armadura tienes? Sí Ahora me dice la armadura azteca de la leche Y yo digo Oh, mira tú que bien Por cierto La armadura del Crop que se puede volar ¿Está bañada? Sacaron Un nuevo tipo de Lucky Blocks Los Lucky Blocks ¿Cómo se llaman? Aztecas Superboss ¿Cómo? Vamos a traer todo John, tenés un creeper Sí La duda ¿Esto golpea o explota directamente? Golpea Porque si explotaba ¿Cómo? Estaba un poquito en el horno Si esa cosa explotaba Es que destruyen Mi casa No Quepex ¿Qué pasó? John Ve a ayudar a Junko Que le están rompiendo la casa La armadura del Magical Club Es de volar ¿Está bañada? Supongo que sí Porque según Schneider La única forma de volar Es con las alas ¿Qué le pasó? En Schneider Está con síndrome de abstinencia ¿Sabes? Síndrome de abstinencia De internet Pega duro eso La mataste Lo mandé Te rompo la cuba Otro golpe Será pavo Para Es decirle lo maté sin querer Me estaba tepeando Y me saltó un click ahí por ahí Y lo maté de un golpe Me saltó Me saltó un click Igual Te saltó un click a la cara Uno de estos días ¿Sabes? Y tú no puedes decir nada Joder Me saltó un click Lo mismo le voy a decir Lo mismo le voy a decir A mi ex No sé Yo estaba en el bar Se me acercó una chica Y me saltó un click ¿Sabes? ¿Qué ex? ¿Sabes? La del cuchillo Sí La mouse ¿Qué? ¿Puedes hacer un favor la mouse? Dos ¿Me puedes matar? Sí, ven pa' acá Que se me buggeó el inventario Y no puedo sacar nada De lo que tengo ahí Vente para aquí Mátame con este Solo puedo Solo puedo Tirar las cosas que tengo En la parte de abajo Del inventario Y las que tengo dentro No las puedo sacar Vente pa' acá Vente, vente Vente Con esto porque con las otras No más le daño Sí Bueno Igual para Que está cayendo aquí gente Vamos Dale Duro, duro 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 Está un poquito fuerte Esta espada ¿No? ¿Me comentan? Ahí estamos Eso es Dale duro Vamos todavía A tu tumba Ahí abajo Lo fuerte Es que la mouse Dice que no Estoy contento Por matarme Toma Martin Devuélvele la espada Ahí está Ahí te dejé la espada Al lado de los slimes Vale ¿Saben que estaría genial? ¿Saben que estaría genial? En la mitad no estaba ban ¿Cómo? En la mitad no estaba ban Eh, sí Está baniada La dinamita ¿Por qué? ¿Qué pone mi dinamita? ¿Cómo? Ah, gracias La voz Se me desbuggeó Ah, bueno Está bien Mucho mejor Eh, pero Ojo Que no hay que olvidar Que aquí tu función Es evitar que la gente Se buggee ¿No? ¿Cómo es que te estaba Ayudando a desbuggear Si me terminé Buggeando yo? Es Es importante Tener esas cosas En cuenta Dentro del servidor Que los que se tienen Que ocupar De las cosas Casa de herrero Cuchillo de palo Básicamente ¿No? Si Que Que Fue tan sobrado Que estoy tirando Una estrella del nether ¿Sabes? Si Igual Cualquiera Ojalá yo fuese así De sobrado ¿Sabes? Tira, tira Uy Qué manera de chupar Uy Perdón Martin No sé que eres un espíritu No sé que eres un espíritu Es carne y hueso ¿Cómo que no sé? No, no Espíritu No, velociraptor ¿Quién puso velociraptor? Ah no Estoy leyendo el chacho No sé por qué Salen espíritus Detrás de las paredes ¿Sabes? Que tendrían que salir Enfrente mío Normal De todos los días En Michael normal Ah Avisarle a la gente Que este lag que tengo No es normal Primero Y segundo Avisarle a la gente Que ¿Cómo? Hay 8 La próxima Skype Martín La próxima Skype Cada vez que habla Me da un patatús No, no Es el lag Que el servidor Está teniendo unos lagazos Bastante finos Estoy tratando De sacar Grava aquí Hace media hora ¿Maldita saraña? Joder ¿Quito el spawn? ¿No lo dejo? ¿Qué? Quítalo ¿Para qué quieres un spawn? ¡Cachón 10! Machu Que estoy hace media hora Tratando de partir un bloque Maldita saraña Salieron Yo me termino ¿Y si hacemos qué? Si hacemos corte Y vamos a Skype John, ¿tienes Skype? Yo no tengo Skype Vale No tengo Skype Por eso Martín ¿Y por qué pusiste yo? En un momento Me lo descargo En el móvil Y me hago la cuenta Tranquilo Pero terminemos Esta grabación Y después Después vamos Martín Trata de comunicarte O por voz Tomando en cuenta Que te puede dar un lagazo O por chat ¿Por qué yo estoy picando tan raro? Ah, vale, vale, vale Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Es lo que tiene Martín Por ser tan sexy Que se le bugue el Skype Martín Tienes saltar, amigo Joder Que lagazo ¿Qué dijo? Me salvó la vida Ese lagazo Me quedó la lava No sé No sé A mí no me salvó la vida Me ha echado para atrás Cosa mala Vale, tengo 60 de esto Oro Creo que con esto chicos Podemos ir Podemos ir carpiendo Un ratito para arriba Lagazo Si seguimos aquí Acabo de perder El pico De levelcraft Igual Creo que tengo para hacer Mi otro arriba Y a ver Sí, sí Por favor Voy subiendo arriba Que igual Yo entre lagazo Y lagazo Voy a ver si llego Pero salir Pero salir de la mina Sí, sí Ah, no Si me puedo hacer barro home Ahora vengo chicos Martín Bueno, me voy En el cajita ¿Cómo? A la mochila Me das tu humilde opinión Del altar ¿Qué altar? Ah, vale Para el concurso Que por cierto chicos El concurso sigue abierto No ¿Tienes una mochila? No voy a participar No voy a participar yo Pero pues me di ilusión Hacer un 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 altar Sí, a mí también Por eso mismo Voy a hacer uno En cuanto acabe ¿Sabes? En cuanto pueda Bueno, voy a Dejar cosas Dentro de un cofre Que no va a ser El de De las cosas Va a ser este De carbón Estoy servio ya Bueno, más o menos Sí Me imagino que un par de veces Más salabina Y Serie Serie finiquitada Vale Tengo que ir donde John Primero lo que voy a hacer Va a ser terminar De encantarme este pico Y esto para arriba ¿Cómo? Más TTP Martín Suerte Tres Y Esto Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahora Tp Accept Y Tp Aj Creo que era al revés Como lo tenía que ser Pero Martín Entenderá A ver John Directamente me hago Tp A John Sí, sí John Acepta el tp John No lo había visto John John No lo había visto No lo había visto No lo había visto John Ya entendí que es lo que está pasando Ahí está Ahí está Excelente Es que Es que mandó Martin Después de que mandé Yo Y se la tuvo que comer John Vale A ver Ostras Qué lindo Esto es un altar Un intento Y Ah, vale Vale Y a qué dios es Mira Lo de Toda Tenía que ser A un dios En específico ¿Sabes? No De 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 Mira Si le pones Un poquito De Netherrack Vas a hacer Un lindo altar A Hades ¿Sabes? Igual creo que Ahí hay un poco ¿No? Hades Vale Esto es un Hades ¿Cómo? Tardé Tardaste 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 Lo lindo ¿Sabes? No A ver cómo está esto ¿Qué es esto? No No Si ¿Qué acabas de hacer? Hay elevadores Del botán Incaladón ¿Estuviste usando el creativo? No Lo estuve Me estuvo ayudando Este ¿Se puede subir ahí? ¿Y cómo consiguieron Cosas del botán Incaladón Si yo todavía No expliqué Cómo Cómo se conseguían? Solo que Ah Oh Hay elevadores Este Dark Se metió con este Mod Y me empezó a Ayudar A auxiliar Con Porque yo tampoco Se ve mucho Mod Si Está lindo El altar Solo que No No vayas a poner aquí Una varita De Soundcraft Porque te peta Todo Te peta De lo lindo Aquí veo Una conjunción De altares De Soundcraft Que no hay medio Normal No Hay elevador ¿Cómo? ¿Qué es lo que les dije? Ah ¿Qué es lo del medio Son elevadores? Joder Acabo de liar Un poquito Con el agua Tanto Tanto Hacía falta Macho Se te fue Un poco La flipa Y Tienes que poner Un lugar Para ofrendas Sí Pero me quedé Sin material Me quedé Prácticamente Pobre Hazte lo del Frenda Hazte lo del ¿Cómo se llama? Del mod este Del Pero necesito los materiales Que están aquí Con fácil De conseguir ¿Viste que se puede Hacer un altar Con un mod? ¿Con un mod? Pero bueno Sí Lo que Noto Lo que te noto Es enfurecido Mi pobre casa Porque Me quedo Pobre ¿Y dónde está tu casa? Nomás Tengo Materiales Del Minecraft Para que Viste No tienes A Alguien Ah Ahora voy Para allá ¿Dónde ¿Dónde Está Sean? Sí Pero Dime Dime Donde está Tu casa Dime Ven Martín Que Esto es Tipo Mi casa Tiene Una Una Super Historia Detrás Sí Porque Esta casa Schneider La conoce Porque Yo lo tengo Conociendo Desde hace Casio En año Y esta Casa La hice En una De las Temporadas Donde Yo no Era Admin Y nada Y tenía Otro Nombre No No diré Que Nombre Era Pero Tiene Otro Nombre Y me La Terminaron Petando Y Aquí Puse Cartelito Con Las Imagenes Y Quise Recuerda Como los Grandes Ahora Vive Nuestros Corazones Pero Macho Yo Me acuerdo De Esto Los Más Tíos Se Acuerdan De Esto Vale Aquí Están Las Cosas Otro Otro Cuadro No Esto Está Protegido Ah ¿Qué Es Este Dark? Está Protegido Eh Chicos Esta Carita Miren Le voy A sacar Una Foto A Esto Y Va Va Ser Va Ser La Miniatura Del Video Antes De Que Bajes Al Piso Donde Tengo Las Imáginas Y Todo Voy a Tapar Un Cuadro Porque Dudo Mucho Que En Youtube Puedes Enseñar A Que Se Ponen Poster De Mujeres De Nudas Hasta Minecraft No Le Lo Puso Este Dark Y Como Se Protegen Con Los Carteles No Lo Puedo Giro Ah Me Lo Puso Eh Que Hace Nexus Aquí Hola Nexus Madre Mía Hubiese Preferido Las Mujeres De Nudas Macho Jajajaja Isla Yo Venga Vengan Aquí No te veo ¿Dónde Estás? Si Dime Dime Es Donde Tengo Las Cosas Importantes Bueno Donde Las Tenía Joder Joder Camuflando Con Son Joder Son Joder De Aquí Había Uno Que Explotaba ¿No? Este De Aquí El Creeper Pero No 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 El Creeper No El Gas Lanzaba Una Bola De Fuego ¿No? No Nomás Haciendo Toledo ¿Viste? No Tiene Toledo Bueno ¿Puedo Puedo 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 Ahí se va un tag ¿Sabes? ¿Quién está por qué lo haces? Es que son súper fáciles de conseguir con el Ender y esa Sí, sí Sí, sí Tanto que hasta da miedo Y me imagino que acá está la censurada, ¿no? Sí No, cuando termines de grabar te enseño que No es nada desnudo Bueno, bueno Sí, sí Mira Bueno Mejor me cayó la boca Así que ¿Y esta casa de quién es? Mira Es mi mansión Joder ¿Y cuánto protegiste tú? Región con el Vamos Lo protegemos Mira qué bonito Se fue por ahí Ostras Mira sus paisajes Todo muy bonito Todo esto lo venden Haciendo Decoraciones Tuve Ven al segundo piso Ven Nada, nada Cuando te canses Si sabes usar estos Cuando te canses de esta casa Véndela Y llénate de pasta Aquí la mamá ¿Dónde son? No sé Si sabes usar estos elevadores No, ¿qué hay que hacer? Venta al segundo piso y shifteas Voltea arriba Ahí dice segundo piso y shifteas Espera que Martin le está costando Un par de No puede A ver Para Ah, vale, vale ¿Y dónde dice ese? ¿Ven que ponen cuadros? Que pone ahí Pero Pero aquí dice tercer piso Y cuando aportan a donde está Y el sistema Caballos Ah, estos son los del endería ¿Shifteo y qué hago? ¿Le doy click? No, nomás shifteas Y te teletransporta automáticamente No, 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 deja Ni a mí ni a Martin Ah, sí, sí Ahí me dejó Ostras Igual 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 No sé dónde terminé Esa Igual Terminé en una terraza Bueno Estoy en el En el piso Donde están los ender chests Así que Mientras jugamos a las escondidas Aquí chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Denos un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más Legionarios Con Martin Yorn Y todo el staff Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Hola